¡Escucho! ¡Escucho picar! ¡Hijo de puta! ¡Fornite! ¡Fornite! ¡Mira esto! Buenos días, soy Matías y en este vídeo he reunido a no uno, no dos, no tres, sino a diez robots cazadores con un único objetivo. Matarme. Por otro lado, mi objetivo es llegar al Nether con la ayuda de Robalo, que me guiará en modo espectador. Pero si muero una sola vez, pierdo. Esto fue intenso. Antes de empezar, la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que si tú eres uno de ellos, considera suscribirte. A ver si podemos llegar a 200.000 antes de 2022. Ahora sí, disfruten del vídeo. Vale, Robalo, ¿voy a hacer reloj? ¡Socorro! Mira, esto es mi reloj. ¡Cállate de f... Robalo, necesito tus ojos. Es la única ventaja que tengo ante estos diez cap... Vamos a empezar en tres, dos, uno... ¡Oh, tío! ¡Poquillo, poquillo! Vale, tengo 60 segundos nada más empezar, ¿vale? Pero luego van a venir Fox Running Fox Crazy a por mí a destrozarme brutalmente, ¿vale? Perfecto. ¿30 segundos ya? ¡Oh, tío! ¡Eh, aldea! Encontro a aldea, encontro a aldea. Vale, voy, 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 voy. ¡Oh, aldea con portal en ruina! 10 segundos ya. Nah, es que no me da tiempo a nada. Hacha, un hacha por lo menos. Necesito un hacha 100%, si no estoy fucking dead. ¡Oh, oh! Me está jodiendo muchísimo, me está jodiendo muchísimo. Lo están corriendo ya. ¿Sí? Van muy rápido, Robalo. Van velocidad de ser humano. ¡Hostia, pero van con bloques! ¡Vaya motivados! ¡Los un palo, un patio! ¡Los un palo, un patio! ¡Los un palo, un patio! ¡Charco de lava aquí, charco de lava aquí, de fuera coña! Mira, ahora mismo estás yendo perfecto. Normalmente dirección. No los veo todavía, ¿eh? Están en el bosque. ¡Hostia! Míralo, míralo todo. ¿Ha llegado, Matías? Eh, va, sí, 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 justo, justo, ¿eh? Justo hice y encuentro. Perfecto. Estoy ya en la aldea, ¿eh? Estoy ya en la aldea. Vale, Matías, si miras para atrás, ves a un chupaposa en la colina. Ah, sí, mira, veo a uno. ¿Tú, tú, tú? ¿Lo mato? Vale, no. ¡No! ¡Ya vienen amigos, ya vienen amigos! ¡No! ¡Dios, estoy muertísimo! ¿Has visto el portal en ruina? A ver si hay algo dentro, tío. ¿Puedes mirarlo tú el cofre? Hostia, sí puedo. Hay un casco de oro con reparación. ¡Ven aquí dos ya! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! El cofre es Flint. Si te hace falta. ¡Uf! ¡Nada! ¡Uy, ya me están zurrando, ya me están zurrando! Yo corría ya, eh. Bro, fuera coña, no sé qué hacer. ¡Hay dos aquí! No puede ser. ¡Mierda! Te han hecho el regate de Messi, tío. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Me gusta, me gusta, esa es la clave. Cuidado, Matías, tiene que saltar. ¡Vamos! ¡Qué buena! Gana, gana tiempo, gana tiempo. Gana tiempo a muerte. Si quieres yo busco por aquí a ver si hay alguna rabín chula. Vale, vale. Aquí están todos, ¿no? Están todos aquí, me parece. Sí, están todos, están todos. ¡Sacan las padas! Mira, fíjate, sacan las padas cuando me acerco. Voy a ir al portal, creo que me da tiempo. Hay una rabín grande. Situación subterránea, ¿cómo está? ¡Uy! Tienes una mineshaft justo debajo. Mineshaft es f*** right. ¡Ay, qué bien, eh! ¿Me lo hago? ¡Uy, qué bien le entra el golpe! No te puedo ayudar, tío. ¡Hostia, Matías! Le he dado click derecho. O sea, le doy click izquierdo y me estoy poniendo... Me he puesto un sub-up. Estoy viendo cómo te he pegado, hostia. ¡Toma! ¿Dónde está la cámara, concha? Aquí. Por favor, no me pillen. ¡Woohoo! Cuidado de esto. Buena, buena, buena. Cuidado de esto. ¡Uno fuera! ¡Let's go! ¡Uno se carga! De dos mochazos, esto no carga, ¿eh? Dos críticos y fuera. Pa' tu casa con una p***. Míralo, míralo, míralo. Si va toda su familia detrás. Otro que se lleva. ¡Uno fuera! ¡Buena! ¡Uh, que me pillan! ¡Uh! ¡Vamos! Quedan solo cinco. Pero luego vuelven, ¿eh? También te digo. ¿Qué hijos de p*** fornite? ¡Fornite! ¡Mira estos! Me chupa, pero, tres pingos enteros. ¿Ese se la lleva por tonto? ¡Golem! ¡No haces nada! Hay que ir al agua cien por cien e intenta meterse bajo agua. Vale. Míralo, si quieres te digo la mejor cueva que he encontrado. Vale. Sí, para adelante. Un poquito a la izquierda. Un poquito más. Ahora bájate. Creo que lo estás viendo, ¿eh? A la derecha. ¡Ah, sí! La vale. La veo, la veo, la veo, la veo. Vale, ya sabes dónde estás. Dios, tengo que entrar por ahí. Me estás diciendo en serio, tío. Vale, voy, ¿eh? Voy a entrar. Operación submarina. Hay hueco de aire. A la izquierda justo hay un hueco. Cuidado porque ahí no hay salida, ¿eh? Puedes picar. Se llega al final. Pica un poco y llega otra rabín, guapa. Vale. En la pared pica un poquito más. Sí, sí, sí. Sigue, 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 sigue. Ahí está. Eh, tengo que coger este hierro. Necesito que me digas si se acercan los hijos de puta. No los veo, tío. ¿No? ¡Hostia, sí! Vale, están bajando con el pico. Aunque solo es uno. Solo está bajando uno. Lo tienes al lado. Ya está. Va por ti. Mierda. Pero solo es uno, los demás. Todos los demás. Hostia, aquí vienen todos los demás. Aquí vienen. Ah, ya sé lo que pasa, Matías. Se están liando un montón. Porque justo están picando una zona de arena. Y cuando pican se les cae la arena encima, ¿sabes? Y el agua se los lleva a la corriente. Esta es muy buena, ¿eh? Vale, creo que aquí no hay salida ya, ¿eh? ¿No? La cueva más cercana está más arriba. Puedes usarla para escapar. Vale. Tienes que subir un poco. Cuando yo te diga para. Ahora. Y ahora pica la pared que está justo detrás tuya. ¿Aquí? Sí. Se te va a caer agua, ¿eh? Pero tú nada hasta el final. Tienes que nadar para la izquierda. Uf, vale, ya está. Ahí, 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 ahí. Por aquí no se sale, róbalo. Hostia. Me creía que estaba unido. Estaba unido. Le queda un bloque. Un bloque y se une con una cueva que sí queda para afuera. Un bloque. Solo un bloque. ¿Aquí? ¿Este? No, 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 no. Antes, antes, antes. ¿Justo detrás tuya? ¿Este? Detrás, detrás, detrás. Derecha. No. La única dirección que te falta. Es que es muy difícil explicártelo, tío. No. Vienen por ahí. Vienen por ahí, vienen por ahí. Se están liando muchísimo con el agua. Vale, ¿para dónde? Ahora mismo. Esa dirección ya está. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pica para adelante, pica para adelante. Para arriba. ¿Cómo que para arriba? ¿Este? Sí. Mierda. ¡Te queda un bloque, tío! Te queda un solo bloque. Uno más al fondo, el que has picado el primero. ¿Uno más al fondo? ¡Ese! Pica ese y sale. Se escucha picar. Se escucha todo, se escucha todo. ¡Tira, coño! ¡Ala, para arriba, para arriba! ¡Dale! ¡Dios, qué miedo! ¡Corre! ¡Les he escuchado picar, tío! ¡Qué putasco de cueva! No, tío. Va a dar estas machetadas, tío. Me cago en sus muertos. Más te tiene malla y va a ir pausin buceando. ¡Tío, es que va muy rápido! Va rapidísimo. Pero solo hay dos. Creo que te renta hasta matarlos, tío. Sí, ¿verdad? ¿Se ve otro? Vale, tienes tres. Una hostia. Buena, buena, buena. ¿Uno fuera? Buena. ¿Fuera? Tengo que ir al barco. Tengo que ir al barco o muero. Yo creo que las cruas bajo el agua son las... Estoy muerto. Estoy literalmente muerto. Lo otro está hace fringing. Vale, muerto. Buena, buena. ¡Hostia, que me saquen un esqueleto! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Uh, lo he dado, lo he dado! ¡Sí, sí, sí! Bueno, bueno, bueno. ¡Bien, Matías! ¡Oh, he huido! Ya está. Dirección. Ozano Pacífico es lo que surja. Seguimos para adelante y hay un cachotejo muy, muy grande. ¡Fracasado! ¡Tengo bañado! Lo veo, veo la tierra. Vale, aquí ya se me han cargado. Mira cómo van corriendo. Vale, van por la parte esta que había hielo. Se están liando un poco con el hielo. Vale, estoy cocinando hierro. Solo tienes que tanquear, vale. ¿Están llegando tierra ya? ¿Serio ya? Sí. ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¡Hola! ¡Chúpame la p***, hermano! Ahí va, ahí va. No, no, no. Lo dejo aquí, lo dejo aquí porque si no pierdo el carbón, tío. Uff. Te estás jugando, ¿eh? Voy a tener que hacer rollo una vuelta o algo. Vale, están aquí. Míralo, 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 míralo. ¡No, mete la entitud, esqueleto! ¡Me jodes! ¡Mete la entitud! ¡No, me pillan! ¡Me pillan! Aún así sigue corriendo justo, justo, justo. ¡Adao otra vez! Me intenta volver al horno. La han liado bastante con la montaña esa que hay por ahí. La he parloyado bastante. Vale, tengo un momento hierro, ¿eh? Fíjate un momento. Yo le doy 10 segundos. Uno, dos, tres. Vale, tengo el cubo y el mechero. Vale, vale, te vienen por ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy, el Matías! ¡Uy, el Matías que se ha repalado! ¡Dos! ¡Joder! Me he repalado, casi muero, tío. Pero es que mira, si les hago esto... ¡Jaz, tío! ¡Pero se pone el agua instantáneo! No es normal. Son muchísimo mejor que yo. ¡Uf! Uno fuera. ¡Que te follas! ¡Uy! ¡Uy! Se te está pegando mucho, ¿eh? ¡Buena! Matías, te lo escuché, ¿eh? ¡Chacarra! Cuidado. ¡Ojos! Lo han liado mucho con la cueva. ¡Qué buena, qué buena! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué buena, qué buena! Vale, tiene uno solitario aquí. Este le merece una paniza que se entera, ¿eh? Espérate que aquí, aquí... ¡Eres una po... ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Te quedan dos. Te queda un pringao. ¡Let's go! Vale, solo. ¡Buena! ¡Estamos, estados, estados! Let's fucking go. Hay una cueva que he visto antes. La necesito porque quiero hierro aquí. De momento vigila. De momento vigila. Eh, no puede ser. ¿Qué pasa? Hay un hijo de puta viniendo. Está por el agua. Solo es uno. Vale, pues... El problema es que tengo el hacha casi rota, tío. El tío se le está pirando la cabeza. Está como picando para abajo. Claro, porque... ¡Viene! Vale, tengo el hacha. Por favor, hacha. Solamente dos usos más. Por favor, dime que me duras dos usos más. ¡Fracasado! Por favor. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, se me rompó el último! Vale, vale, vale. Vale, ya voy pillando más hierro, ¿eh? ¡Oh, oh! Ahora se hace más fuerte. Me la suda porque se hace más fuerte, pero yo también. ¡Vamos, Matías! Vale, aquí te viene la ganga. ¡Pero esto qué es! Van con hierro. Van con hierro. Son cuatro. Recemos a Dios para que salga todo bien hoy. No han llegado a tierra todavía, pero yo les doy día segundo. ¡Hissabow Drive, Hissabow Power! ¡Hissabow Drive, Hissabow Power! Te vienen cinco en parejitas. Los tienes de atrás. Campo de visión. ¡Ah, los veo! ¡Los veo! Esos dos te los marcas ya. Vale. ¿Son mortales? ¿Le han metido la huevada? Vale. Estos aguantan más, ¿eh? ¡Qué cabrón! Aguantan mucho más. ¡Se ha subido! ¡Me ha subido el barco, hijo de puta! ¡Ah, ja, ja, ja! Vale. ¡Uh! ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena! Princesa Disney, chavales. Ya ve, ¿eh? Es un tío muy princesa Disney. Vale, tengo seis de hierro nada más. Muy putada porque necesito ocho palpete. Hola, amigo. Muerto uno. Bueno, bueno. Los otros parece que no hay más en la costa. Los siguientes tres integrantes de... Del cementerio a este paso, ¿eh? Porque me lo estoy haciendo pero enteros. ¡Oh! Vale, otro fuera. ¿Fuera otro? Para cuando vengan los otros... Nada, ya está, ya está. Vale, ya está. Casco, full iron. Yo creo que ya podemos zurrar culos. Vale. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Hasta salido del suelo! ¡No puede ser! ¡Hasta salido del suelo! Tú de quién eres, cabrón. Tú de quién eres. Tú de quién eres. ¡Muerto! ¡Oh, chico! Buena. ¿Qué? 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 Podemos tirar ya para el lago de lava, ¿eh? Creo que te viene uno, Matías. ¿Qué cojones? ¿Pero peleo o no peleo? Venga, venga, peleamos. Pero yo soy un... Yo soy un dream moment, de verdad, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, dream moment! ¡Dream moment! ¿He cogido los polébloques del juego? ¡Eh, pero que están creativos! Eso sí que es dream moment. Sí, un puto tonto. ¡What the dog! ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué dice? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy, que me pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es súper cómico, tío! Ha aparecido el clano de manera muy cómica. What the dog doing? ¡Lago de lava! ¡Esta es la nieve! Ten mucho cuidado porque está cubierto por nieve y a lo mejor te caes. ¡Eh! ¡Es ahí! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Bueno, bueno! ¡Casi me caigo! Esto basta de sobra, pero va a ver que matará a este tonto antes. ¡No, no hagas nada, ¿eh? ¡No hagas nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te he visto con los bloques! ¡Otro! ¡A este sí viene otro, eh! ¡Uy! ¡Hostia, hay otro más! ¡Uy! Vale, le veo. ¡Cuidado! Hay que ir ofensivo. Voy a ir ofensivo. ¡Hay tres! ¡Hay tres! Vale. Eso estaba ya tocado. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Solamente queda un tonto? ¡No me jodas! ¡Oh, yeah! ¡Mr. Krabs! Me queda un rechazo, yo creo. Vale. ¡Date moment! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Perdona, eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué susto! ¡Superegencia sin querer, eh, tío! Romano, te necesito en el campo diciéndome cómo está la situación. Vale. Vale, vale. Pringas, han venido por aquí, ¿no? Han venido por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Veo a los pringis, chaval! ¿Qué se han hecho aquí? ¿Qué se han hecho aquí los putos rayados? ¡Portal, portal! ¡Vamos al Nether! ¡Let's go! Vale. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?